porque el tema de los Goya ha surgido hace muy poco que fue cuando nos dijeron que al haber estado seleccionado en más de cuatro festivales que dan acceso a los Goya al estar en la sección oficial de esos festivales ya pasas a la preselección de los Goya bueno, más que pasar a la preselección haces la primera criba claro, ya es como si una primera criba por eso explicamos un poco cómo funciona el tema de los Goya la primera criba es esa cortometrajes que han ganado el premio de acceso a los Goya que hay un premio para eso en los festivales y los que han sido seleccionados en más de cuatro en la selección oficial de esos festivales entonces, eso ya es una primera criba que a lo mejor ya te deja a lo mejor en 60, 70 cortos no sé cuántos serán no sé cuántos habrá, la verdad no sabemos el número pero ya es una criba importante y ahí es donde hemos entrado nosotros con cómplices luego de ese montante se hace una preselección que son 15 cortos ahí ya se seleccionan a 15 cortos lo que a mí ya me parecería una pasada poder llegar a entrar estar ahí ya sería la recaña porque para que la gente se haga una idea los festivales de cortos se suelen presentar de 800 a 1000 cortos y cada vez más es que ese es el problema entonces, de ahí o sea, 15 cortos uff o sea, claro es muy difícil entrar ahí de una producción abismal que se hace al año pero abismal o sea es que no sabía ni decir la cifra debe ser más todóntica entrar dentro de esa criba ya pues es alucinante vamos estar ahí entonces el funcionamiento es ese de esos 15 esos 15 se enseñan a los académicos y esos son los que van a votar para las nominaciones de esos 15 salen los 4 que van a la que van a la gala esos van a la gala entonces bueno que salen 4 para ficción 4 para documental y 4 para animación si no recuerdo mal yo creo que es así sí, sí, es así porque además luego la academia tiene ese ese detalle de la gala de los Goya juntarnos todos a la vez y hacer una una un premio rápido ahí como diciendo venga os damos el premio rapidito y ya está ala, fuera ya, pero así al final el cortometraje pues es de hecho sí son los primeros son los primeros premios que se dan no en la no en los primeros pero es como los dan juntos o sea ponen el suben los los 3 a la vez a recoger el premio el de ficción el de animación y el de documental que es como joder que feo dame ese momento dame ese momento coño dame ese momento por la hora ya que llegué hasta el vídeo fíjate son las cosas de la academia pero pero bueno ese es el funcionamiento de la Goya y eso es donde estamos nosotros ahora mismo que estamos en la primera criba pero bueno que ya cuando me dijeron que que cumplíamos todos los requisitos ya fue como en serio sí, sí fue como porque realmente o sea claro tú cuando haces los proyectos lo haces con la mejor de las ambiciones positivas del mundo ¿sabes? pero de ahí a que ya te digan no, no es que puedes presentar tu candidatura ya solo el hecho de poder presentarla ¿sabes? y poder hacer toda esa gestión con la academia y decir joder estoy haciendo esto sí, sí ya te digo que eso es una criba importante yo ya te digo con Bailas Papá no llegué a eso obviamente o sea tienes que pasar un filtro ya importante con eso es que es muy complicado ya tanto porque ni hay tantos festivales que sean del circuito de los Goya entrar en la sección oficial siempre es muy difícil porque además nosotros tenemos un handicap no negativo en este caso pero claro nosotros como nuestro corto está muy encasillante digamos educación juventud entonces muchas veces entramos en secciones paralelas por ejemplo en el festival de Zaragoza pues en la sección cine y educación o en la sección otras miradas sección cine y valores cine social tal no sé qué entonces muchas veces no es que te saquen de la sección oficial por algo sino porque a lo mejor encajas mejor en otra sección ¿sabes? y además teníamos el handicap de la duración que ha sido un handicap en todos los festivales porque los festivales quieren cortos cortos quieren cortos cortitos que no duren menos más de 15 minutos y el nuestro dura 20 claro en la mayoría de los festivales donde voy donde se proyecta cómplices solemos ser el cortometraje más largo claro y a veces es una puta o sea lo que quiere decir que lo han seleccionado aún siendo largo sí sí no no que está guay que hemos roto esa barrera también de la duración es importante eso en ese sentido muy guay pero es verdad que yo lo noto porque por ejemplo cuando voy a Festis y veo toda la programación de esa tarde y veo que todos son 7, 8, 12, 13 minutos y veo cómplices 20 minutos pero bueno que yo me lo tomo eso como algo positivo espera que estoy viendo aquí que el chat pone Juan Pedro bueno que es mi padre cuando os den el Goya les dais recuerdos a los de Lika eso me lo ha dicho eso me lo ha dicho mucha gente pero bueno es prácticamente imposible que podamos llegar hasta ahí y bueno de llegar ahí pues no sé hasta qué punto sería bueno que nos tiráramos piedras ahí contra los de Lika bueno a ver los premios de los Goyalos de Lika pero bueno tienen relación mejor no cerrarnos puertas ya pues ahora te va a dar la ayuda a tu padre y nunca mejor dicho se empieza a hablar de que los productores de los cortometrajes son los padres eso es como los reñapagos a lo mejor hay un poco de eso en todos no 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 Gracias.